Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Arena of Valor. En el día de hoy vamos a reaccionar a otra partida de Frost, en esta ocasión va a jugar a Kylen, o ha jugado a Kylen. Así que bueno, lo único que me ha dicho es solo Q contra trío de Conquerors. Así que vamos a ver qué tal está esta partida. Recordar que, bueno, que últimamente en partidos competitivos hemos visto a Frost realizar una auténtica burrada de partidas y de jugadas con este héroe. Así que bueno, es uno de los héroes que maneja bastante bien, bueno, la verdad es que maneja de todo este chico. Pero bueno, en concreto yo he visto hacer cosas con Kylen realmente interesantes. Así que vamos a ver qué tal. So many Conquerors, dice por ahí Sephora. Pues sí, creo que hay por lo menos dos o tres, dos o tres que yo conozca, así que vamos a ver qué tal. Vale, va a empezar en el buffo azul. Ahí tenemos a Lindis proporcionándole un poquito de ayuda con las trampas. Bueno, muy bien. Cuidadito que estaba Ryoma asomándose al rojo por si empezaba allí. Pero nada, nada. Ha visto que no. Hay que tener cuidado, ¿eh? Siempre que hay un Ryoma en contra, pensar que con su segunda habilidad puede intentar robarte el buffo. Tiene rango, tiene mucho daño y bueno, si te pillas despistado y no calculas bien el smite te lo puedes robar. Así que siempre que haya un Ryoma en el equipo contrario y vas a la jungla, cuidadito con eso que te la pueden intentar liar. Y además que te la lían de verdad, pero bien, ¿eh? Si te roban un buffo, además de hecho el primero es una liada. Vale, de momento ha limpiado todos los campamentos de la zona del buffo azul. Está haciendo el puffing para acabar abajo en la línea de Ryoma. Ryoma, que es un héroe que sí, tiene mucho daño. Tiene cierta movilidad, pero realmente está muy muy blandito. Así que puede ser una opción bastante viable de gankear. Por eso entiendo que ha priorizado este puffing, ¿no? Para acabar toda su jungla en la zona de abajo. Bueno, parece que Ryoma se la huele. Y está bastante safe debajo de torre, así que nada. Colabora aquí a pusear esa wave y se marcha. Siete, seis segunditos para centinela. Cuidado arriba. Cuidado arriba que habían hasta cuatro enemigos. Bueno, parece que de momento el peligro ha pasado por arriba. Llega en la ayuda a Sephora. Así que nada, él se hace centinela. Y a ver aquí en medio. Situación de dos contra dos. Están haciéndose dragón. Va a estar complicado que lleguen, ¿eh? Va a estar muy complicado que lleguen porque... John y Murat deberían de hacérselo ya. Ahí está, o sea que... Primer dragón para el equipo contrario. A ver, a ver, ¿qué se espera aquí? ¡Oh, Dios! ¡Dios, madre mía! Lo han borrado, ¿eh? Le ha quitado prácticamente él toda la vida. Y Sephora lo remataba con la primera habilidad. Madre mía, pues primera kill dragón. Pero este equipo se ha llevado la primera kill. Vuelve a hacerse la jungla que justo sale. Imagino que continuará porque el rojo ahora saldrá. A ver, atención, que hay pelea ahí. Tein está bastante tocado de vida. Está muy tocadito de vida. No sabemos si tendrá pasiva. Ultimate de Sephora. Acaba muriendo. Y Tulen va a acabar muriendo también. Ahí está. Creo que se lo ha llevado a Sephora, ¿eh? Con... Creo que se lo ha llevado a Sephora con la segunda habilidad. Sabéis que estunea después de muerta. Efectivamente. Así que hay que tener cuidado y estar atento. Porque a pesar de que la hayas matado. Si está lanzando la segunda habilidad. Explota aunque esté muerta. Hay algunas habilidades que, aun estando muerto. Los héroes las tiran. Y Sephora tiene una de ellas. Bueno, pues una kill. Dos asistencias. Ahora sí. Acaba toda la jungla. Uy, le han visto. Y había marcado de atacar. Iba por Ryoma. Vemos que está intentando abusar de ese Ryoma. Pero está bastante atento. Además había llevado al pájaro. Anet, que ha muerto. Madre mía. Tulen está muy tocado. Pero... Uy, se la ha jugado, ¿eh? Se la ha jugado mucho ahí. Y ha muerto. Era arriesgado. Obviamente era arriesgado. Pero estaba muy tocado Tulen. 3-3 en el marcador. Dragón sale en 25 segundos. Bueno, esa ulti de Cress ha sido realmente mala. Las cosas como son. Porque ahí ya no había teamfight. No es que estuviera en peligro de muerte. Y tuviera que tirarla para salvar su vida. Y cuidado, porque perder una ultimate de Cress... Bueno, no está yendo de support. Está en la línea. Así que no... No es que esté teniendo demasiada influencia en las rotaciones. Pero una ulti de Cress así tirada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pues moría Sephora. Moría Sephora en la línea superior. Y vienen con todo. A por el buffo azul. Nada. Buen smite de Frost. Se lo lleva él. Tiene que marcharse. Muy agresivo, eh. Muy agresivo el equipo contrario. 3-4 en el marcador. Se llevaron el primero en el dragón. Y posiblemente ese segundo dragón se lo vayan a llevar también. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. De momento no tiene intención ni de asomarse por allí. Debería ser el support el que estuviera ofreciendo visión de ese dragón. Obviamente. Porque es que hay posibilidades de que si no se lo han empezado ya, vayan a empezárselo en breves. Bueno, pero se acaba la jungla. Centinelas. Están peleando Tulen. Vale. Murat está en medio. Así que de momento no han empezado dragón. Pero ahora ya sí que van para allá. Se ha visto claramente esa curvita que tomaban después de pusear la línea central. Así que ese dragón... Ahí está. Se lo lleva el equipo contrario. Pues ya van dos, ¿eh? Vamos a ver. A por Rioma. Uf. Mucho daño. Vaya ultimate de Cress. Vaya ultimate de Cress, bro. Se te ha ido un poquito. Ha muerto finalmente porque eran tres. Y se van a llevar la torre. Pero, ostras, tío. La ulti Cress hay que apuntarla, ¿eh? Hay que asegurarla más, tío. Bueno, seguramente la torre de top la tira el equipo rival. Obviamente. Están Jorn y Murat ahí puseando. Ya está caída. Me gustaría saber si... Cress creo que está escondido en el arbusto. Pero es que tampoco vas a poder matar a Rioma. Y menos sin ultimate. Pues torre por torre. Dos dragones ya para el equipo contrario. Pero bueno. Cress va bastante bien de oro. 2, 1, 2. 4.000 y pico de oro. Fijaros que el que más lleva del otro equipo son 3.300. O sea que está farmeando bien. A pesar de no llevar dragones. ¿Y eso cómo se hace? Pues compartiendo. Compartiendo waves también en momentos clave en los que no puedes sacar nada más. Yendo a líneas y ayudando a pusear. A veces eso también permite que tu compañero pueda rotar. Y tú estás ganando un extra de oro que te viene muy bien. Y prácticamente si vas a tener que remontar una partida vas a depender del jungler mucho. Así que siempre está bien eso. Compartir oleadas y dinero con el jungler. Vale. Esa ulti de Cress ya sí que es mejor. Esa ulti de Cress es buena. Tulen tocao. Madre mía. Jorn. El daño. Buah. No ha llegado a morir. No ha llegado a morir. Pues esta pelea puede salir regular. A ver. Sí que es cierto que el indice está pegando. Pero la van a rodear. No, no. Está pegando bien el indice. 2x2 de momento. Una pena. Una pena porque si la ulti de Amet hubiera estado un pelín más rápida. Podría haber salvado la vida a Frost. Finalmente llegaba un pelín tarde. Y acaba muriendo Frost. Le ha faltado nada. Ese pequeño plus de daño. Un ítem más a lo mejor para haber reventado a Tulen de un combo. Y cuidado con el indice. Ahí estaba. Dios. ¿Habéis visto? Ahora sí. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Que de primera y segunda habilidad. Creo que eso le dio la... Sí, le hizo el combo. De segunda y primera habilidad. Le ha bajado más de la mitad de vida. O sea que ya empieza a tener daño. Ya empieza a ser peligroso. Veremos a ver si es suficiente. Porque... No sé yo. No sé yo. El indice está bien también en la partida. El indice no va mal. No sé lo que lleva. Pero se ve que está pegando. Que se mueve bien. Creo que va segunda en oro el indice de su equipo. Y este tercer dragón... Yo me pensaría en intentar pelearlo. Si crees pudiera rotar con ultimate... Habría que intentar pelear este tercer dragón ya. Bueno, Frost no para de farmear. Ahí está. Pues nada. Ese dragón se lo llevan también y no hay nadie limpiando la way superior. Alguien debería de ir. Vamos a ver. Ryoma. Buena ulti de Cress. Ahora sí. Aunque sea para una kill. Pero la aseguran. Y aún tiene escudo para tanquear un poquito por ahí. ¡Guau! Qué buena Tain, ¿eh? Madre mía. Tain se la sacaba ahí. Murat da un toque. ¡Uf! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Qué justo, ¿eh? Cómo sabía que estaba ahí Murat y no en el otro lado del arbusto. Yo creo que hubiera entrado por el lado más cerca de ellos, ¿no? Del arbusto. Él directamente entró por ahí. En la segunda habilidad de Murat fue buenísima. Y no se salvó de milagro Murat. Pero le salvó la vida reiniciar la ultimate a Frost. Y haberse llevado la vida de Murat. Bueno, pues 5-2. 10-11 en el marcador. Minuto 9. Tres dragones que lleva el otro equipo. Dos torres a una. De momento bastante igualado. Frost está haciendo que todavía sea posible ganar. Porque es... ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, oh, oh! Lo ha evaporizado a ese Tulen, tío. Está luego también Tain. Madre mía. A ver, Murat. Le ha pillado la sombra. ¿Sabe dónde está la sombra? Ahí está. ¡Wow! Buena ulti de Kress también. Hostia, Kress no está muy acertado con las ultis. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pfff! ¡Hala! ¡Dios! Es que... O sea, lo que es capaz de hacer este héroe, Kilen, de verdad. Tengo que aprender a jugar a este héroe porque... ¡Qué burrada, tío! ¡Qué burrada de daño tiene! A ver, Tulen. ¡Uf! Hostia, pues ahora no ha muerto, ¿eh? No ha muerto a lo mejor porque no le ha dado alguna habilidad crítica, ¿no? Al ganar... Al cambiar de posición Tulen no le ha dado el crítico, yo creo, de la primera. A ver, Murat. Pero le ha dado un básico normal y le ha quitado una burrada también, ¿eh? ¡Madre mía! Nah, esto está... O matan a Frost o es capaz de matar a todo el equipo, ¿eh? ¡Madre mía! Bájate en como si fuera mantequilla, tío. Mira, mira por dónde va. Es que se mete él debajo. ¡Esto es real la madre que me parió! Lo que él ha hecho a Jor, que ni se le ha visto venir. Aquí se ha marcado una triple, ¿no? Eliminación. Yo flipaba. Acaba de flipar, tío. ¿Va por la sombra de Murat? Hostia, es que está muy loco, tío. Está muy loco, tío. ¡Qué locura, tío! Se ha metido él diveando bajo torre y ha evaporizado a Jor. ¡Madre mía! ¡Hasta luego, Murat! Nah, ese Tain. Buen stun de Anet ahí, muy buen stun de Anet. Y ese Jorn... Se Jorn como le pille. Se ha preordenado... Se ha preordenado la Oth por si se muere y resucita. Vender el ítem de resucitar y comprarse rápidamente la Oth. Vamos a ver. Ahí está. Lo vende. No sé si le da tiempo para comprarlo. Sí, sí que lo ha comprado. Bueno, pues suficiente. Ya ha muerto ya cuatro. Se ha cargado a Jorn y creo que se ha cargado también a Tullent. No estoy seguro si ha sido él. 18-3. ¡Madre mía! Está en Sintorres ya esto... Minuto 12. Es que hace... Es que estoy flipando. Hace tres minutos, en el minuto nueve, la partida estaba totalmente empatada. O sea, sí que es cierto que él llevaba mucho oro, que era el que más oro tenía en la partida. Pero en cuanto a equilibrio de los dos equipos, estaba igualada. En cuanto a kills, en cuanto a torres, el oro más o menos por ahí estaría 12.000 y pico de oro lleva ya. Dios. ¡Qué locura, eh! Lo que puede pasar en una partida, que está empatada en el minuto nueve y cómo puede estar en el minuto doce. Tres minutitos más tarde. Bueno, se están quedando todos tocados. Si chasean, puede matarlos a todos, ¿eh? Vamos a ver. Directamente a por Tullent. ¡Uy! Tiene que esperar a tener la ulti otra vez. Le quedan tres segundos. Dos. Ya la tiene. Allá va. Va por Tullent, ¿eh? ¡Dios! A ver, Murat. ¡Uf! Madre mía. Madre mía. Y si no llega a estar ahí John, pues se lo hubiera cargado también. Lo hubiera buscado luego y se lo hubiera cargado. ¡Qué locura! 20 kills, tío. Qué burrada, tío. ¡Guau! De verdad, eh... No me lo esperaba, no me lo esperaba. Sé que es un máquina con Killen. Sé que Frost es muy bueno con Killen. Pero es que está así una puta burrada, tío. Que está jugando contra Conqueros. No está jugando contra gente que es diamante o gente que no sabe jugar. No está jugando contra jugadores profesionales. Contra gente de la mejor del servidor. Que es realmente difícil de ganar 42,9% del daño. Y ya tanquea un 23, ¿eh? No está nada mal, a ver, tanquea un 23%. Mira, nos enseñan las estadísticas. Madre mía. Dios. 80% de participación. Madre mía. Madre mía, qué locura de partida, chavales. Yo, de verdad, perdonadme si no he podido analizar muchas más cosas técnicas. Pero directamente estaba flipando. O sea, tengo que aprender a jugar Killen. Todo el mundo tiene que aprender a jugar Killen. Porque lo que es capaz de hacer este héroe, si eres bueno, sí. Hombre, obviamente esto que ha hecho él a lo mejor no es capaz de hacerlo todo el mundo. Pero bueno, todo es práctica. Todo es práctica. Obviamente tú tampoco te vas a enfrentar siempre a Conqueros, ¿no? A lo mejor te puedes enfrentar a jugadores de menos nivel con los que sí que puedas hacer grandes jugadas. Así que increíble. La verdad, increíble. Espero que os haya gustado. Yo he flipado de verdad con esta partida. Así que si os ha molado dejar un like, os dejo el Twitter de Frost en la descripción para que le sigáis. Y recordar que si llegamos a 500 likes, dejo la build. Aunque la build la habéis visto ya. Pero os dejo también las arcanas si llegamos a 500 likes. Así que muchas gracias chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Seguid a Frost en Twitter. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao.